El mundo, ¿cómo le explico a qué? Quería luchar para rescatar Ellos días que me hicieron volar Tuve que tocar, conmigo a llorar Que me parezca, 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 conmigo a llorar Mi vida Quiero nada Quiero algo Ya no quiero nada No quiero nada No quiero nada No quiero algo Ya no quiero nada No quiero nada No quiero nada Vamos a celebrar In the club For Que puedo conocer No quiero nada No quiero nada Tú me dices Quizás no te haga dicho eso antes Que se escuche Que se escuche Que se escuche Como si sepa yo que vengo contigo Como si sepa yo que vengo contigo Y que tú y yo Dime porque somos amigos Un rato Otro chile Como dice el coro Vamos a pasar a ver No chile No chile In the club No chile No chile No chile No chile No chile Yo sé que sigue el sábado de color Yo quiero ver más allá de tu cara Entonces báilame el vento Yo quiero sentir tu cuerpo Ya te cerca yo te tengo Venga aprovechemos el momento Báilame Mi corazón Siempre gozando Se animó a ti por mí Yo siempre voy a te rumba Yo tengo un solo que voy a acompañar Vamos a todo el lugar Yo sigo siendo el mismo Lo único que hablo y no igual que hago Y yo sigo siendo yo Hasta que se siente más lejos Pero Para que se siente más lejos Hasta que se siente más lejos Dilo Hasta que se siente más lejos Para que se siente más lejos Tú te preguntas, tu cuerpo se reclama Cuando te sientes sola Yo soy... ¡Muy bien! Yo soy el que le gusta Cuando te reclama Cuando te sientes sola Cuando te reclama ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!